ok ok muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días estamos acá en este blog denominado rodolfiño blog y hoy tendremos una reacción un vídeo reacción de este enfrentamiento entre gueto versus can en este evento denominado de fucking king eso que se realizó en córdoba argentina bastante bueno el evento y estamos revisando algunos vídeos y a solicitud de una persona vamos a revisar este vídeo ya que me mencionaron que hay algo sorprendente sobre esto vamos a revisarlo junto con ustedes para que veamos empecemos esto acá en rodolfiño blog en este primer vídeo del 2020 está de fucking king cuartos de final suelto fuego públicamente o intimidad fuego van a ser mis líricas este cabrón quiere química no parará mi ráfaga la lírica yo soy el cabrón que rompe la psíquica muy bien como se hace con esta cínica no parará mi bala ni mi ráfaga ni siquiera en la sala de balística yo soy juego sabe muy bien que funciona el huevo yo soy el cabrón que coge el micrófono atormenta todo el estilo en el fuego soy el cabrón que rompe de barcelona me eché un freestyle en casa y ardió todo el amas ahí vemos no que can tiene un estilo bastante interesante españolizado por ahí mencionaba que es de españa y todo lo demás la verdad para ser sinceros yo no escuché mucho de cam por ahí en algunos comentarios del mismo vídeo mencionaban que está de vuelta que está aquello pero no veo un flow bastante propio o un estilo bastante marcado no de él pero pero sí sí se nota no que improvisa profesionalmente bastante bien en este torneo de fucking king sigamos vamos a seguir no sé cómo rompo todo lo que lo controlo yo soy el cabrón de mierda que siempre funcionó ya lo sabes cómo suelto campeón mi nombre es el can pero mi padre es un dragón yo sabe cómo todo funciona soy el cabronazo que va a aprender todo el estilo que viene para mi corona ya lo sabes que como la cantimplona que traigan el agua que van a perder dos mil personas yo ya sabes como un huevo y la chene ya lo trola todo estilo en este fiel hoy córdoba va a pedirme más fuego voy a acabar quemando hasta los bomberos aunque y arriba agua 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 y 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 para todo el guatemalteco tengo un arte que reparte toda la improvisación soy astuto en un minuto me encuentro con agación la rima que no se hiciera pues viene en el corazón voy a decir como si hago la revolución estoy haciendo la danza de la lluvia y le juro al amazonas que le salvo su pulmón tranquilo papito que te pasa papa rapeando paquitos enemigos estoy inteligente buen buen flow su estilo su forma de rapear hasta la forma de moverse no tiene un buen dominio del escenario y eso sorprende generalmente no se ve mucho a rappers o freestylers de guatemala y en pocas oportunidades que hemos visto en los rappers este también guatemalteco denominado gueto tiene su philip primero lo hizo Rimo Delia ahora vemos a este otro rapper de guatemala denominado gueto y con un ese acento no se si diría dominicano una mezcla por ahí no así que sigamos y disfrutemos del flow de gueto versus cano soy el mazatiente ya era poseidon porque avina aquí con solo tres dientes tridente la entendieron pano que paso tengo la poesía mi hermano rapeando yo digo let's go en serio papito yo tengo mi flow tengo el doble de h y la gente grita yo soy el agua no te miento conformo tu cuerpo soy el 70% soy el más ardiente este no es agua pero se pasa de corriente cállate la boca cállate la boca cállate la boca para 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 el gueto para sorprende no ese estilo ese flow wow se ve interesante en un futuro ver no ahora si en Guatemala 120 segundos universo 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 termino grito arrastra lento ven este video recomendado apoyen a de Guatemala para que pueda adentrar a Red Bull es uno de los eventos más grandes oye panito soy un poeta hardcore rapeando yo soy el mejor en serio creías que tenías el cinturón de Orión entonces hijo de puta conoce a la osa mayor ay la osa mayor rompo la temática estoy rapeando con estilo en corriente siempre gática mi gran no desconfía desafía como máquina mi grave es la poesía sobre esta vía galáctica galáctica en tu rol sinceramente mi hermano yo me siento col él se siente el sol en este vi ahora yo le pregunto llamas a mi ay yo tú eres dios yo soy un gran profeta yo soy el que los pone cuando el estilo se derreta conoce las estrellas conoce otros gran planetas ha bajado del cielo a reventarte otro cometa con otro cometa improvisación sinceramente este maje no tiene el don te comentas quieren meterme un gol pero no se dio cuenta que mi signo era escorpión ay yo soy el cabrón del brillo cuando cojo el micrófono voy a romper el bolsillo este cabronazo no me saca del bolsillo voy a subir al cielo jupiter ese es mi anillo ese es mi anillo cueste lo que cueste el que hará rap real que se manifieste sinceramente cueste lo que cueste perdón argentina por no traer cuerpo celeste cuerpo celeste terrestre mi slow vuestra terrestre cueste lo que cueste yo soy el cabrón que rompe parrafadas subí agua aparte lo necesitaba ay te trabaste la cagaste no la acocaste ni siquiera tiraste sinceramente este más que no está distinto yo soy meteorito y el cabrón ya extinto genial ¿no? ese dominio de flow de cambios pues me sorprende y no sé es bastante positivo ey que Guatemala le está rompiendo y está sorprendiendo con este otro freestyler ¿no? aparte de Ritmodelia Ghetto Ghetto es tiene buen nivelazo algo que voy a mencionar es que me lo recomendaron del video pero yo no sabía que existía este MC MC ¿no? así que me sorprende bastante y buena batalla para para Ghetto ¿no? así que sigamos con el video mira como luego soy el flow de la corona claro que me trabé tampoco soy gran persona soy extraterrestre me trabé buena persona aún nos marciamos no conocemos su idioma no pones de su idioma en la improvisación le voy a dar la constatación es tan morboso el cabrón que a Venus lo mira en una televisión este es un pequeño cambio de audio creo que es de los que han subido el video original un pequeño cambio de audio ¡Viva! 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 Un programa de roms y algo que se ve también es que tienen palabras ¿no? ahí para tratar de de arrimar para el tronso y bien se ve bastante para el gato y yo también tengo el nombre de Ghetto saludos para Ghetto si es que ves tu vida le desean un saludo boliviano un saludo para todo Guatemala y España y aquí Kang es de España ¡Viva! 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 Saludos ahí estaban sus cuartos de final con Ghetto vs. Kamp no olviden suscribirse a mi y puedan apoyarnos para que crezca esto saludos para Guatemala para Bolivia para todos los países de Latinoamérica y demás ha sido una bonita batalla y esperemos que que sigas rompiendo ¿no Ghetto? bendiciones pues respetos esto ha sido Rodolfiño Blog y lo y ¿no? 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 Gracias.